Miembros de la coalición nacional aseguran que el retiro del PRD no acaba con la estructura de la plataforma política y sostienen que continuarán representando los intereses de los grupos sociales que aún permanecen unidos a ellos. En un inicio la coalición pretendió abrir la puerta a los partidos políticos porque evidentemente nos acercábamos a un escenario electoral y creemos que las elecciones o los procesos electorales son parte fundamental de las rutas para salir por la vía cívica. Entonces ese es el motivo por el cual existen los partidos políticos en la coalición. Sin embargo, todavía aún con la salida con o sin casilla en la coalición, la ruta de trabajo, de incidencia, de organización territorial, de prepararnos para enfrentar al régimen en todos los escenarios sigue siendo vigente. Desde la unidad nacional y desde la coalición nacional nosotros creemos que el poder está en la ciudadanía, no en los partidos políticos. El sistema de partidos políticos o el sistema político partidario de Nicaragua recordemos que ha venido colapsando a lo largo de estos años. No le brinde confianza a la ciudadanía. Tal es el caso que en abril del 2018, cuando se da el estallido social, no son los partidos políticos los que empiezan a movilizar a la gente, no son los partidos políticos los que están al lado de las víctimas, no fueron los partidos políticos los que estuvieron en la negociación. O sea, en general estaban tan desacreditados todos los partidos políticos que no pintaron en nada de los procesos importantes de rebelión. Luego de las gestiones para intentar recuperar su personería jurídica, el representante del PRD, Saturnino Serrato, ha dicho que buscaría la conformación de otro bloque político de cara a las elecciones de noviembre. Lo más importante es que les quitaron la personería jurídica por abrirse y en este caso, al parecer, todo indica que les van a regresar su personería jurídica, pero me imagino yo, en base a alguna evidencia y lógica común, ¿verdad?, que una de las condiciones para que les regresen la personería jurídica es cerrarse al autoconvocado, cerrarse a la Fuerza Azul y Blanco, cerrarse a los grupos, por así decir, políticos y sociales, que de verdad quieren un cambio y que de verdad representan además un riesgo. Yo creo que ellos perdieron lo único que tenían, que era su casilla, ¿verdad?, por abrirse. Y recordemos que el PRD nunca ha sido un partido fuerte, estructurado nacionalmente, y lo único que tenían era su legalidad, pues, la casilla. La perdieron y entonces yo creo que de alguna manera igual ya quedaron fuera del juego al perder la casilla. Marcos Medina, Noticias 12.